Hola amigos, estamos de vuelta, otra entrega más. Ayer no pude hacer la entrada, no tenía tiempo. Hoy hablaremos de varias cosas. Una de ellas son las sensaciones de la semana. Podría resumir la semana en poco juego, pero con muy buenos resultados. Y bastante estudio, un poco más de lo habitual. Y sobre todo aclarando mis pendientes. Diría que ya está todo aclarado. Un calor aquí, impresionante. Los pendientes que he tenido que me generaban cierta estrés, diría que están todos resueltos. O el 90% de ellos. Entonces, ahora esta mañana ya he grindado. Y voy a pegar el último tirón este fin de semana. Quiero meter un poco de volumen. Ya que el miércoles me voy y voy a estar al mínimo tres semanas sin grindar. Y me gustaría aprovechar este tiempo que me queda aquí. Además, cuando termine el martes seguramente haré un resumen del mes. Porque claro, ya se termina para mí. Y también un poco de semestre. Porque lo mismo. El miércoles que termino y me voy a Vegas. Será el fin del primer semestre para mí. Y bueno, diré un poco del progreso, de cómo han ido las cosas. Os enseñaré un poco gráficas. Que no está para tirar cohetes, pero tampoco están mal. Este mes está muy bien. Será, ojalá, best month ever. Y eso ya lo dejaremos para el martes. Y qué más. He visto en el foro. Voy a mostrarlo. Aquí no sé si lo veis. Que básicamente me pregunta a ver si no creo que me perjudica planear cuántas horas jugar al día. Bueno, lo voy a dejar aquí. Por si lo queréis leer. Si no creo que me perjudica establecerme unas horas de jugar al día. Ya que habrá días en los que me note bien. Y que a lo mejor puedo forzar más de las nuevas propuestas. Y otros días por lo contrario. A lo mejor me está yendo mal la cosa. Y que llevo dos horas. Y que solo puedo jugar mal las siguientes cuatro. Si me ha propuesto seis. Lo que yo puedo decir al respecto es que... Es que... He trabajado mucho en mi juego mental. De tal forma que no me afecte... A mi... O sea... A como yo... Juego en las mesas. Si yo... Yo de por si soy una persona que me tildo muy poco diría. Y... Y... Siempre lo llevo bastante controlado. Y además este año trabajo bastante con Lizani. Y... Y creo que... Si sabes... Llevar bien lo que es la varianza y... Y planificar bien las sesiones. Eh... No tiene por qué haber un día que a las dos horas te encuentres mal. Y ya todo va a salir mal. No. O sea... A mi por lo general no me pasa. Me ha pasado creo que... Y siempre lo he comentado. No sé si dos veces en todo el año. Que si. Y digo... Voy a chapar porque me está... Porque me estaba... Estaba dentro en una especie de tilt. O en tilt. Y si... Si... Si algo me hace falta pues se corta. Yo... Me promongo unos objetivos. Soy muy ambicioso. Y odio ver el rojo de no cumplir. Pero... Veis... Si voy a mi planning. Así rápido por encima de este mes. Por ejemplo. Vais a ver que... Que hay bastante rojo. ¿Sabes? O sea no... Cuando no puede ser. No puede ser. Y... Y yo soy... Yo soy muy consciente de ello. Y también... Por ejemplo. Muchos meses me propongo... X número de manos. Y de repente pues resulta que es más necesario. Lo que es el... Lo que es el... El estudio. ¿Sabes? Esto... Yo... Siempre estoy dispuesto a readaptar mis... Mis objetivos. En función de mis necesidades. Y... No por lo que tú solo dices. Eh... Juan Andrés. Me imagino. No. Si no. También por ejemplo. Hay días que en mis stakes. Pues no... No encuentro tráfico. Y... Y... Y digo. Bueno. Pues mejor me pongo a estudiar. No... O sea. Son bastante rígidos. O lo que pone ahí. Pero siempre estoy... O sea. Pero en realidad. Eh... En realidad son flexibles. Son números flexibles. Y los readapto a mis necesidades. Y a las circunstancias del momento. Esto... Respecto a esta pregunta. También os quería mostrar otra cosa. Muy chula. Que es mi plan de... Es un plan que me apetece mucho hacer en Vegas. Pues lo voy a... A poner aquí un poco. Es un... Es un gran tour. es lo que lo que seguramente vaya a probar en vegas cuando vaya respecto al gimnasio vengo de los electroshocks, los he probado por segunda vez y definitivamente lo voy a incorporar en mi plan de entrenamiento, me parece una forma muy buena de entreno y para darle un poco de variedad a lo que son mis entrenos, ya sabéis entreno ahora mismo 6 veces por semana, esta semana entrenaré 7 porque como en la semana que viene me voy de viaje estaré mínimo 2 días o 6 sin entrenar, no veo necesario descansar ahora el domingo si igualmente 2 días después voy a volver a descansar 2 o 3 días, así que voy a hacer lo que vienen a ser, 9 días del tirón ahora sin descanso, a ver que tal, para el viaje me llevaré barritas de proteína, básicamente porque muchas veces los menús del avión son una puta mierda y siempre voy a, aunque sea vaya a pescar algo de los platos porque no, tampoco me quedaré sin comer nada o no me alimentaré al 100% para ser barritas pero a lo mejor por decir algo porcentualmente un 60% del plato no me lo puedo comer porque es salsa, pasta, alguna basura de estas, así que bueno esa será mi salvación. ¿Y qué más? Hoy me he medido el porcentaje de grasa, yo no creo que sea, no creo que sea cierto, dice que es un 9.2% de grasa, no me creo que mi porcentaje de grasa sea de un dígito. Yo calculo algo así alrededor de entre un 11 y un 13% de grasa, que no está mal, para hombres en teoría hasta 18% está bastante bien, yo personalmente no estoy de acuerdo, creo que mínimo mínimo deberíamos tenerlo en, o sea en el peor de los casos debería estar en 15%. Y bueno, mi objetivo es llegar a 7 u 8%, creo que no sé si lo había comentado, creo que lo había comentado al principio del todo que enero puse como un objetivo anual, va a ser muy difícil para final de año, pero tal vez para mediados del año que viene. Porque al fin después de cuatro o cinco años he recuperado mi motivación por el gimnasio al completo, no, cuatro o cinco es una mentira, pero he estado a lo mejor dos años y medio así cumpliendo por cumplir, porque soy de, considero que tengo un metabolismo, una genética de mierda, soy de engordar bastante fácil y ahora mismo que me descuido me paso factura y me vuelvo a lo que entre mis amigos llamamos un fatty boom. Y por eso siempre he seguido yendo al gimnasio, pero pues sin ganas y por un poco por obligación, ahora mismo lo estoy disfrutando otra vez. Finalmente para tener un día con el gimnasio y diría que con entrar al blog de hoy, quería dar dos consejos, o sea bueno, un consejo que es que dos cosas beber y no deberíamos beber nada más realmente, que sería beber agua y beber té verde, en realidad no deberíamos beber nada más, yo me he hecho esto hoy, es un té frío, un iced tea, que me lo hago con una bolsa de té verde, lima y, estoy rojo por cierto, ¿no? Lima y hierbabuena, está bueno y para variar un poco, yo no digo que solo beba esto, yo bebo también Coca-Cola cero y veo Monster Local, que esto me lo voy a quitar porque últimamente tampoco me siento bien, antes me iba bien porque el café no me afectaba y finalmente el café, el café no... No, la Coca-Cola y el Monster es una mierda, pero el café en teoría no está mal, el problema es que deshidrata y así, entonces lo ideal sería no beberlo. Y bueno, no digo que lo hagáis, todo el mundo, pues yo que sé, una buena copa de gin tonic también es inevitable, no sé, pero sí como consejo y si quieres conseguir buenos resultados en el gimnasio, diría que esto es, esto ya es un muy buen paso, pasará solo beberse esto, ya muchos de vosotros se ahorrarían un montón de calorías al final del día, ya vería una vida más saludable, además beber mucha agua ayuda mucho a adelgazar y a quemar grasa, esto es una de las cosas primordiales que la gente se olvida muchísimas veces. Y bueno, este era básicamente el consejo y esto es la entrada de hoy. Y nada, nos vemos como tarde el lunes y a ver si me animo el fin de semana, aunque creo que es difícil. Y ya está, esto es todo, nos vemos.